Algo muy importante para saber cuál es el tipo y estilo de peinado que va a quedarte mejor a tu tipo de cabello, pues lo mejor siempre será saber cuál es tu tipo de cabello, delgado o grueso. Y después de ahí vas a hacer la mejor selección del peinado que le queda a ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y algo muy importante para poder diferenciar el tipo de cabello que tenemos es empezar por la textura y la densidad, saber la definición de estos dos conceptos de cabello. La textura se refiere a la delgadez o grosor de las hebras de tu cabello. A esto me refiero a qué tan grueso o qué tan delgado es tu cabello. Y la densidad se refiere a cuántos folículos tienes por centímetro cuadrado. Entre más denso significa que tienes más cabello, sin importar si lo tienes grueso o delgado. Pero comencemos a analizar el cabello delgado. Una de las formas que podemos analizar para saber qué tipo de cabello tenemos es checando una de las hebras de nuestro cabello, las agarramos en nuestra mano, puede ser una o dos y la sentimos en nuestros dedos, la checamos, la observamos. Viéndola y sintiéndola podemos darnos una idea. Aunque claro, es un poco difícil darnos una idea solamente con el hecho de verla o sentirla. Pero si apenas es perceptible, si apenas puedes sentirla, si apenas puedes verla, es muy probable que estés más del lado del cabello delgado. Otra de las formas que puedes saber si eres de tipo de cabello delgado es si se te complica mucho mantener el volumen en tu cabello. Si utilizas muchos productos para peinar y en lugar de todos esos productos ayudar a mantener tu peinado por más tiempo, a que tenga mucho más volumen, va terminando tu cabello poco a poco a bajarse, a que no tenga volumen, hasta quedar en un grado plano y que no se vea prácticamente tu peinado. Entonces también quiere decir que eres de cabello delgado. Mi consejo para ti es si tú quieres tener un peinado que mantenga su volumen por mucho tiempo, lo mejor será mantener tu cabello un poco corto y no tan largo. Ya que mantienes todo con poco peso y esa es la clave para poder darle un gran volumen a tu cabello delgado. Pero hay un error en la percepción del cabello delgado. Porque muchos piensan que tener el cabello delgado significa tener poco cabello. Y eso no es verdad. Es aquí donde entra la densidad del cabello. Porque podrás tener mucho cabello en abundancia, pero es delgado. Y otro error que se comete también y piensan es que por la gran densidad de cabello que tienen, piensan que son de cabello grueso. Algo que tampoco es así. De hecho, desde mi punto de vista, tener el cabello delgado y denso es casi el cabello perfecto. Porque te permite experimentar con varios cortes, peinados, estilos y poder tener el control de tu peinado y de tu cabello. Si eres de los certudos de tener este tipo de cabello, debes de seguir igual una rutina para cabello delgado. Aunque tengas mucho cabello, seas de una gran densidad. Ahora vamos con el cabello grueso. Igual que el cabello delgado, lo analizamos, lo checamos, lo vemos, lo observamos, lo sentimos. Si es fácil de observar, prácticamente agarras una hebra y por más que sea solamente una hebrita, ves tu cabello inmediatamente, quiere decir que eres de cabello grueso. Y si lo sientes y todavía se siente ahí como que algo grueso, rasposito, con mayor razón, eres de cabello grueso. Además, si conseguir volumen se te da facilísimo, sino que todo lo contrario. Tu cabello tiene exageradamente mucho volumen en muchas ocasiones. Es otro punto para saber que eres de cabello grueso. Y el volumen es un tema para nosotros los que somos de cabello grueso, porque muchas veces queremos controlar tanto volumen que tenemos, el exceso de volumen en nuestro cabello. Y es algo complicado y difícil de hacerlo. Otro punto para saber si eres de cabello grueso es al momento de peinarte se te puede complicar un poco tener el control de algunos cabellitos al peinarlos, al aplicarles productos, o incluso pueden quedar como paradillos por ahí, o no se quieren poner en su lugar o la forma en la que lo quieres peinar. Porque quieres peinarlos y están rebeldes esos cabellitos. Otro punto también para saber si eres de cabello grueso es que queda mejor el cabello grueso cuando está largo o prácticamente de este largo. Y es porque tenemos mayor control sobre nuestro cabello. El cabello delgado es fácil de peinar cuando está corto, pero el cabello grueso es un martirio hacerlo. El cabello grueso solamente tiene dos formas de ser controlado al peinarlo. Cuando está exageradamente corto, prácticamente casi rapado, o cuando está muy largo. O bueno, medianamente largo también se puede tener control, prácticamente como este largo. Y empezamos a tener control del cabello grueso. En cuestión de densidad, las personas que somos de cabello grueso solemos tener mucho cabello en nuestra cabeza. No siempre es así, no quiere decir que sea una regla que para todos los que son de cabello grueso aplique, que tienen gran densidad, pero sí es un común denominador en varias personas que tenemos el cabello grueso, que tenemos gran densidad también de cabello. Lo que significa que si tienes el cabello grueso, tienes muchísimo, muchísimo cabello también. Lo que se traduce en más tiempo para peinarlo y poder controlarlo. Pero principalmente el volumen es un tema. Y al momento en que quieres experimentar con un nuevo peinado, se te va a dificultar muchísimo si eres de cabello grueso, porque tu cabello ya está acostumbrado a un estilo, a un peinado, a una forma, a un lado. Incluso el izquierdo, derecho, si te peinas y lo quieres cambiar hacia el otro lado, tu cabello grueso se te va a complicar muchísimo. En todo este proceso de adaptación se te van a parar ahí los cabellos. Va a ser un tema poder controlarlo si eres de cabello grueso y quieres cambiar de peinado y estilo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido para que así sepas identificar cuál es tu tipo de cabello, delgado, grueso, si eres de baja densidad, de alta densidad. Pero sobre todo para poder identificar tu cabello y así poder elegir mejor tu peinado, el estilo que le quieres dar y tengas los ciertos cuidados dependiendo del tipo de cabello que tengas. Pero solamente recuerda las diferencias entre textura y densidad para que así tú puedas diagnosticar muy bien tu tipo de cabello y no te confundas y así puedas cuidarlo mejor. Déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu tipo de cabello delgado, grueso, rebelde. Podría ser, si somos de cabello grueso, muy probablemente tengas también el cabello rebelde. No olvides seguirme en Instagram porque ahí es donde estoy en constante contacto contigo, donde siempre, siempre, siempre estoy resolviendo tus dudas en los comentarios de mis fotografías. También hago dinámicas, te doy recomendaciones de productos, así que ve y sígueme en este momento. Y no olvides utilizar el hashtag peinado muchachón. Si tú tienes un peinado de cabello ahí como que medio rebelde, medio ondulado, como quizás grueso, delgado, muéstrame tus peinados en Instagram con el hashtag peinado muchachón y etiquétame para así yo poder verlos más fácil. No olvides suscribirte para que no te pierdas todo el contenido que te estoy creando. Más peinados, más cuidados de cabello, más cabello largo, así que suscríbete en este momento y activa la campanita, muy importante, para que recibas la notificación y vengas a verlo en ese momento. Y dale like para yo saber que te gustan mucho los videos sobre cuidado del cabello y así poder desmenuzarte todos los tipos de cabello y así tú sepas diagnosticar, cuidar e identificar tu cabello perfectamente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias! ¡Gracias!